diseñar proyectos de papelería creativa es una de las áreas más requeridas al trabajar con Cricut y existen diferentes formas que puedes aplicar para diseñar este tipo de proyectos tenemos proyectos de 3d en capas o el famoso diseño poli en Cricut design space podemos encontrar un montón de estos archivos y la mayoría son parte de los que son miembros de Cricut access pero no sé si sabes que si utilizas imágenes de forma gratuita cualquier persona aún no esté utilizando o no esté pagando la membresía de Cricut access podrá utilizar estos diseños así que te cuento que si quieres tener los diseños que creo directamente desde Cricut y completamente gratis solamente debes de seguirme en la página oficial de Cricut vas a la aplicación de Cricut design space buscas en el buscador mi nombre puede ser etna o etna's craft y allí te aparecerá mi perfil luego simplemente le das a seguir y allí podrás tener acceso a todos los archivos que allí comparto utilizo imágenes gratis cuando los creo completamente en el programa de Cricut design space pero también hago proyectos que son ya de Cricut y simplemente los adapto por ejemplo yo hice esta casita que la utilicé como casita de Barbie pero este es un proyecto que es de Cricut o sea que si tú eres parte de Cricut access vas a poder crearlo incluso ese fue el primer reto que hice cuando utilicé la Cricut Venture dije déjeme ver qué tan grande puedo hacer un proyecto de papelería creativa entonces puse la Venture en marcha y simplemente pues aquí te quiero mostrar algunos tips al momento de armar este tipo de proyectos principalmente este de la casita porque ustedes me lo pidieron y y y Haga una pausa para contarte que el diseño poli es súper famoso y aunque en Cricut puedes encontrar algunos archivos con este estilo también puedes encontrar en la membresía de este canal Jefa Creativa algunos de estos archivos como por ejemplo mi cajita de Pokémon y la cajita de Mario Y si llegamos a 100 me gusta en este video pues me atreveré a hacer ese Cricut Cutie gigante ¿Qué dicen? Esta parte es muy importante para pegar la solapa ya cuando terminamos la base y la casa la parte de atrás esta que es de su 19-19 se va a pegar de forma recta o sea así tal cual lo vas a pegar recto la base con la casa esto es en la parte de atrás hablamos en la base donde está la puerta grande y los lados y los lados ahora en el frente que estamos volando en la parte de adelante donde tenemos estas tres piezas vas a pegar de forma hacia adentro o sea vas a levantar la pestaña hacia donde ti y vas a pegar todo esto directamente a la base por debajo así que ahora busquemos pegamento y comencemos a pegar y 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 Gracias por ver el video. 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 No olvides regalarle un me gusta a este video para ver un cutie gigante, además de suscribirte y compartirlo. ¡Hasta un próximo video!